Y el ex vicepresidente Jorge Glass se ha declarado en huelga de hambre, tras ser trasladado hasta el centro de rehabilitación de La Tacunga. Así lo informó su abogado Jorge Francolor. Tras la fuga del ex secretario de comunicación Fernando Alvarado, el gobierno nacional recibió un informe de inteligencia policial y por razones de seguridad decidió trasladar al ex vicepresidente Jorge Glass al centro de rehabilitación social de La Tacunga. A través de un comunicado, la Secretaría Nacional de Comunicación sostuvo que se garantizará su integridad de acuerdo a los protocolos vigentes. Sin embargo, la defensa del ex segundo mandatario Eduardo Francolor rechazó su traslado al considerar que la prisión de La Tacunga no ofrece las garantías para la vida y la salud y que se está violando sus derechos humanos. Estamos responsabilizándolos por la salud y por la vida de Jorge Glass. Él se encuentra en un estado delicado de salud y se están transgrediendo sus derechos fundamentales. Fundamentalmente el derecho de inmediación ante los jueces, porque Jorge Glass ha recurrido en el recurso de casación para obtener su inmediata libertad porque es inocente. Por lo que en este marco anunció que se ha declarado en huelga de hambre por estar en condiciones deplorables e infrahumanas. Asimismo, el jurista calificó de vendetta política del gobierno nacional el traslado del ex segundo mandatario, quien cumplió a principio de este mes un año de prisión tras ser condenado en primera instancia en el caso de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El tema de Fernando Alvarado ha sido motivo para este ensañamiento y para esta violación de sus derechos humanos fundamentales y estamos denunciando este particular a las Naciones Unidas. El traslado se desarrolló este domingo 21 de octubre tras confirmarse la fuga de Fernando Alvarado y despojarse del grillete electrónico que usaba por orden judicial desde agosto pasado. En el marco de las investigaciones, por supuesto, mal uso de dinero público. En Quito, Valeria Rosales, RTU, el canal de las noticias.